El Tribunal Supremo Electoral ha estado obligado a no inscribir la candidatura del señor Nayib Bukele cuando ya vaya al Tribunal Supremo Electoral. La candidatura misma, no la reelección, la candidatura misma del señor Bukele es inconstitucional. Esa resolución no es una sentencia, porque en ese caso no se estaba debatiendo sobre la reelección presidencial o no. El tema en debate era pérdida de derechos de ciudadanos, sí o no. Ese es el tema en debate, no era reelección presidencial. Tema dos, es un proceso de pérdida de derechos de ciudadanía y ese clase de proceso solamente surte efecto entre el demandante y el demandado. En este país, en El Salvador, no es como en otros países, digamos los Estados Unidos donde hay en los casos de precedentes. No, aquí el proceso solamente era entre este servidor que da el demandante y la señora a quien yo había demandado. No es un proceso de inconstitucionalidad. En El Salvador, el único proceso que tiene efectos generales, es decir, que equivale a una ley, es el proceso de inconstitucionalidad. Este no es un proceso de inconstitucionalidad. Y tema tres, como es un sobreseguimiento y no hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que decidió no conocer del fondo del asunto, entonces no hay una decisión, ni de un tribunal legítimo, ni una decisión de forma sobre esto de la reelección. Por eso, Raúl, es que, en opinión de este servidor, desde una perspectiva jurídica, de una perspectiva constitucional, la sentencia, la única sentencia que hay sobre reelección presidencial es la del 2014, la que dice dos cosas muy esenciales. Una, que la reelección presidencial inmediata está prohibida. Dice la sala, que la reelección presidencial inmediata o continua está prohibida. Que lo único en debate es cuántos años aquí hay que esperar, cinco o diez. Y ellos decidieron, tema dos, quedan diez años. ¿Podríamos compartirlos o no? Algunos pensamos que debían ser cinco. La sala dijo que son diez, ok. Bueno, pero como vemos, el tema en debate no es si había reelección o no. Eso jamás estuvo en debate. En el país, desde 1841, se sabe que la reelección presidencial inmediata o continua está prohibida. Entonces, cuando te digo, en realidad, Raúl, lo que sigue vigente es la sentencia que no ha sido dejada sin efecto, que no ha sido revocada del 2014 y que ordena que la reelección presidencial inmediata está prohibida. Por lo tanto, en mi opinión, desde una perspectiva constitucional, el Tribunal Supremo Electoral está obligado a no inscribir la candidatura del señor Nayib Bukele cuando ya vaya al Tribunal Supremo Electoral. Ya sabemos que el Tribunal Supremo Electoral prácticamente ha anunciado queriendo lavarse las manos, ¿no? Diciendo, no, nosotros vamos a cumplir con lo que diga la sala. ¿Cuál sala? Si no hay sala. Pues dicen, nosotros vamos a cumplir, dice, y ya. Como queriendo lavarse las manos. Y en todo caso, como sabemos, ¿no? El régimen autocrático, para meter miedo, también hizo una reforma a las leyes diciendo que quien obstaculice la inscripción de un candidato puede ir preso, dijo, hasta 15 años. Eso es para meter el miedo de obligar a la inscripción del señor Bukele. Pero, en mi opinión, siempre va a ser inconstitucional la elección. La candidatura misma, no la reelección, la candidatura misma del señor Bukele es inconstitucional. Ya está quebrando la ley, precisamente. Doctor, pero...